Ante el clamor y la necesidad de contar con el vital elemento, el agua, los pobladores del eje carretero del kilómetro 10 al 13 de Iquitos a Nauta, Calipso, hasta el Barrialito, hicieron un pedido a la alcaldesa de Mainas, arquitecta Adela Jiménez Mera, para dotarles de este líquido, pues ya llevan buen tiempo que otras autoridades se comprometieron con ellos y no cumplieron, y dentro del plan operativo del convenio con Seda Loreto, de dotar agua a colegios, comedores, postas médicas, comités de vaso de leche, entre otros, La alcaldesa dio directivas para que las cisternas Mainas se constituyeran al lugar, y así dotarles de agua a los vecinos, quienes muy motivados brindaron su agradecimiento a la autoridad provincial Gracias por la alcaldesa, que está donde viene, dos meses sin agua, dos meses sin agua, dos meses sin agua, gracias al señor alcaldesa No tenemos agua, ni para bañar, ni para hacer nada, gracias a Dios que la alcaldesa manda ni siquiera, agradecemos a ella y al señor, que nos ha mandado siquiera dos veces, nos está mandando esta agua, gracias a ella van a tener agua, como tomar, como bañar, como bañar, como bañar los hijos, y hace poder cocinar, gracias a la ingeniera que nos ha hecho casa Gracias a Dios que le tocó su corazón a la alcaldesa y a la ingeniera que vino y nos ha dado dos veces el agua, y estoy bien agradecida, hoy que es día de su cumpleaños de mi hija, y es una bendición para mí Y le doy muchas gracias